¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog post-partido Real Sporting de Gijón 2 e Ibarcero, partido de lunes, cerramos jornada, empezamos semana de lunes currando como animales y no nos jodieron, así que... de putísimo chill. Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, los compartís, los comentáis, dejáis vuestros me gusta y os suscribís. También quiero hoy pediros, pues ya que estamos a martes, ¿vale? El inicio de la semana, sabemos que los lunes ya he jodido, porque bueno, toca campana, 7.45 en mi caso, hay otros que os levantáis a las 5 de la mañana, otros a las 6, otros a las 12, porque sois unos burgueses de la Virgen, tenéis el dinero por castigo y os la pela completamente currar, que os respeto, ¿eh? Pero bueno, a esos ya tenéis que venir a Twitch y tirarme la suscripción, que tenéis podres de duros. En cualquier caso, vamos a ver si podemos pasar de los mil me gusta, porque sí, joder, venimos de que nos pinte la cara al Granada en fútbol y en redes sociales, ¿eh? Porque a mí personalmente me estallaron, me dejaron a la altura del barro, así que bueno, vamos a ver si podemos pasar de los mil me gusta, a ver si podemos apoyar fuertemente este vídeo y bueno, además ganamos a todo un Eibar, ¿eh? Que no se nos olvide. Lo que hablamos, compañeros, partido de lunes, empezar la semana, currar, salir del curro, ir hasta Gijón, esto lo veréis todo en el vídeo que os subiré mañana, porque hoy ya no me da tiempo. Evidentemente yo hoy martes, pues también me tocó trabajar, ahora tengo que grabar esto, editar esto, subir esto. Si veo que me da tiempo hacer directo en Twitch, hacer directo en Twitch, pero bueno, ese vídeo lo tendréis mañana y es lo que hay. Casi 15.000 ayer en el templo, nada mal, fueron 14.600, si no me equivoco. Oye, volvemos a insistir, y el lunes, mucha peña aquí en Asturias, y del Sporting y no y de Gijón. A lo mejor hoy en el Mikasu he hecho una hora aproximadamente desde que acaba el partido en llegar a casa, pero imagínate peña de Cangas de Narcea, de Cangas de Onís, qué sé yo, de Riva de Sella, de Tapia Casariego, que pues no van a poder venir entre semana porque trabajen, tengan clase o lo que sea. Una putada porque era un partido guapo de ver y un partido que además prestó, porque ayer prestó ir al fútbol porque fue un partido de puta madre. Y ahora vamos a hablar de ello. Veníamos de que nos jodiera la Granada, de que nos jodiera duro lo que os comenté, 5-0. Y he una auténtica bofetada de padre hablando futbolísticamente. O sea, vienes crecido, no sé qué, haciendo buenos partidos, buenos resultados, un poquitín como lo queramos coger, llegues a Granada y te claven 5. 5 pero además 1, 2, 3, 4 y 5. No en plan de bueno, es que fue al final todo. No, no, te aplastaron, te destrozaron. Y llega un Eibar, que hay un equipazo, un auténtico equipazo, un señor equipazo al Molinón, en una situación complicada. Porque claro, además hubo ahí rotaciones, hubo movimientos, hubo crítiques, a Abelardo, a jugadores, ya sabéis cómo va la movida. Y Abelardo pues ayer decidió dar una vuelta más de tuerca y cambiar un pelín la alineación. Salió con Mariño bajo palos, volvió a lateral derecho Guille Rosas, Cali, Insua y Cote. Doble pivote con Rivera y Pedro, por delante de ellos digamos Zarfino, en una banda Keipo, en la otra Otero y arriba Yuca. Hubo unos cambios significativos y por ejemplo, pues por hablar ya de nombres propios desde el minuto 1, el partidazo que se hace ayer, Guille Rosas, sin compararlo siquiera. Ya no me pongo compararlo con el nefasto partido que hizo Paul Valentín en Granada, que eso fue lamentable. Pero es que el partidazo que se casca ayer, Guille Rosas, secando a probablemente uno de los mejores jugadores de segunda división, como Stoikov, es que ya lle, ya lle pa' vamos, pa' aplaudir hasta que te sangren las manos. Ayer, Guille Rosas se hizo un auténtico partidazo. Hombre, bueno, vienes del banquillo, no sé si fue un toque de atención o como lo quieras interpretar, pero sinceramente ayer, Guille Rosas llegó y dijo, mira, Stoikov, voy a comentarte una cosa. Vas a estar soñando con los mis cojones en el tu cuello durante tres meses, ¿vale? Para el partido de vuelta, todavía vas a venir con pesadillas de BEM, amigo. Partidazo, Luceco, y no solo eso, que ayudó muchísimo el equipo en el ataque, en las transiciones, en todo. Otro nombre propio, sin duda alguna, para mí, el de Pedro. Pedro ayer, no hay más que ver el primer gol que marca, y es un jugador que ayer creció, no sé, ayer hizo un box-to-box total y absoluto. Sí que es verdad que con Rivera, que te pivota como una bestia, porque bueno, Rivera tiembe el fútbol por castigo. O sea, cuando lo ves físicamente bien, cuando lo ves con confianza, lleve probablemente el jugador con más fútbol en los botes de este equipo. Pero bueno, ayer pivotó muy bien, Pedro liberóse un poco, yo creo que lo vi más suelto, y el primer gol lleve una recuperación de balón, de lucha, de cojones de Pedro, y lo que se va a hacer, para mí, mejor que ye, ferruchala. Ferruchó, y para adentro, 1-0. Otro de los cambios, entró Keipo, por Yoni, Yoni venía de jugar 90 minutos, sabemos que Yoni hay que ir dando y un buquitín, de hecho entró a la segunda parte. Keipo, por ejemplo, ayer sí que lo vi un pelín más, bueno, pelín más, bueno, un buquitín tímido, y salieron los regates, pero con Keipo, y es lo que os llevo diciendo, pues yo creo que desde que lo vimos este año debutar, y desde que empezó a jugar, hay que dar confianza, hay que dar minutos, hay que apoyarlo, hay que que el guaje vaya creciendo, que vaya, eso, generando una personalidad dentro del equipo, y pues seguro que ahí saldrán los regates, porque es que clase tiene la arrabiar. Volvió Cote, yo ayer a Cote sí que lo vi un pelín más, digamos, conservador, ¿vale? El Cote de las primeras jornadas iba para arriba como un caza, y ayer vi lo un buquitín más conservador, por otra parte, lógico, porque tampoco pusiera tumba abierta contra un Eibar. Cote ayer, la verdad, que luego sin tirar algún centro, tuvo alguna cocina, defensivamente perfecto, y junto a ellos, pues, ya que fui hablando por toda la defensa, Cali e Insua, muy serios ayer, rocosos, contundentes. De hecho, hay una jugada en la segunda parte que yo puseme de pie a aplaudir como un auténtico esquizofrénico, no sé si lo recordaréis, era cuando ya defendíamos nosotros hacia la portería del fondo sur, una jugada en la que va uno por banda, digamos, por el lateral de Guille, sale Cali al corte, toca balón, pero es que luego, tío, va con les piernes, o sea, que lo engancha. Y el otro pavo dice él, mira, no voy a disputar tu balón más, es que no te lo disputo, argentino loco, cabrón, no te lo discuto, pibe, no te puedo ir a por un balón contigo porque me vas a aniquilar, y ya sí, intensidad, garra, con cojonazos. En el centro del campo, Zarfino, otro que se cascó un partidazo ayer de puta madre. De hecho, recuperó mogollón de balones, llegó, hay una jugada, creo, en el ochenta y pico, que va por banda, fura, la llega a línea de fondo, todavía la fura, todavía la lleva, y hace ni una falta, justo casi, casi penalti, en la esquinina del borde del área, pero con la línea de fondo. Una locura, Zarfino, o sea, ayer Zarfino parecía que ya habían inyectado, no sé, algo, vamos a decir algo, porque iba como un auténtico avión. También tuvimos a Otero, el colombiano, que hizo también un muy buen partido, además, una de las cosas que venía yo achicando un poquitín a Otero, era que no, que no le gustaba mucho bajar, pero yo ayer sí que lo vi a hacer alguna cobertura, sí que lo vi ya más solidario, porque claro, Guille, es que corrió mucho ayer, y bueno, también tuvo un tiro lejano bastante pepino, que rechaza al portero, bueno, tuvo sus cosines. Y luego arriba salió Yuka. Yo, sinceramente, pensaba que iba a jugar Cristo de mano, yo digo, bueno, Yuka está teniendo unos partidos lamentables, pienso que a lo mejor sale Cristo, ¿no? Volvió a salir con Yuka, y bueno, pues la verdad que sigue peleado con el gol, sigue peleado con el gol, no hay manera de que la enchufe, y es que ayer, de hecho, ya con el 1-0 en el marcador, es que dan un pase de la muerte a portería vacía, y es que no la tira ni al palo, o pega y para algún defensa que aparezca por allí, que por ejemplo, Johnny tuvo una, no del mismo estilo, porque estaba más lejos, tiró, iba a gol y saca a un defensa. O sea, pero es que Yuka ayer pase de la muerte, o sea, pase de la muerte simple, de, eh, empújala, y es que la tira afuera. Está negado con el gol, está negado con el gol, y bueno, pues no sé, no sé si el próximo partido va a jugar él, o va a meter a Cristo, no sé qué va a pasar, pero de verdad que Yuka, tampoco lo vi esto que otras veces decimos, no, es que corrió mucho, es que presionó mucho, sí que, de verdad, que hizo una jugada muy buena, que ahí mete un pase que creo que pega en un defensa, y luego Zarfino, que ya llegaba forzado con pierna izquierda, al segundo palo la tira afuera, también una especie de pase de la muerte, pelín jugadina y buena, pero, tío, eh, es que, joder, y es el 9 del equipo, o sea, y es el 9, y es el que tienes que, por cojones, meter más goles que el resto, porque y es el que estás más cerca de la portería rival. Pues está peleado, está peleado, y no hay manera. Luego, sí, verdad, que hubo cambios, creo que hizo un total de 4 cambios el Pitu, entró Rivera, por Pedro, hizo doble pivote fuerte, con Grajera Rivera, que también me gustó mucho los minutos que coincidieron, entró Joni, por Keipo, lo que hablamos, tuvo alguna jugadina, tuvo esa ocasión de tiro que sacaron bajo palos, también entró Cristo, que metió un auténtico golazo, pero escúchame, un golazo, un golazo de locos, un golazo de locos, un mirlo impresionante, rotura para adentro, rotura para afuera, y para adentro, o sea, de verdad, luego quitó la camiseta, sacaron una amarilla, os contaré una anécdota, os contaré una anécdota, que la veréis en el vídeo del vlog del día, no la desvelaré al completo, pero bueno, que ahí teníamos una cosa ahí un poquitín tratá, y Cristo, claro, evidentemente después de meter ese golazo, pues se volvió completamente loco, pero bueno, ya, ya, os avanzaré, os avanzaré información, a lo largo de las semanas, si ya que se puede gestionar, ahí lo dejo, un poco de hype, que cada uno lo interprete como quiera, y luego el último cambio, ¿quién fue? ¿el último cambio quién entró? Ah, Paul Valentín, entró Paul Valentín de, de extremo, y bueno, pues nada, simplemente cumplió, tampoco lo hubiera hacer nada más, gastó cuatro cambios el Pitu, no gastó ni los cinco, creo, hablo de memoria, y luego, pues realmente el partido, sí que creo que lo tuvimos bastante controlado, hubo alguna jugada, alguna jugada de algún centro lateral, alguna jugada de, ¿sabes? de balón parado y tal, que nos remataron, que nos remataron, pero no fue a puerta, yo ahí sí que, eh, lo que pediría Amariño, y es que salga un poco más, o sea, no te pido que me vayas más allá del área pequeña, pero, tío, es que hubo una falta, que estaba, toda la defensa del Sporting, situada en línea perfecta, en el área grande, o sea, justo al borde del área grande, línea perfecta, y el balón va, entre el punto de penalti y el área pequeña, aproximadamente, tío, creo que, creo que llega a rematarla, uno de Leibar sale fuera por poco, pero es que macho, tío, es que ahí, Amariño, si sale, llega, porque, imposible que llegue, antes nadie que él, por la posición del fuera juego, y si llega alguien antes que él, yo fuera juego, pero, no sé qué pasa, tío, yo, Diego, siempre sabéis que os digo, que bajo palos, dame una confianza de la hostia, pero, pido y un pelín más, eso, ese salides, joder, eche un poco más de huevos, oye, que te sale mal y, y zampes alguna, pues oye, zampástela, pero echaste cojones, es que, claro, tanto, tanto tiempo, tanto tiempo de bajo palos, alguna, es que van clavateles, ya te les clavaron, no obstante, portería cero, también hay que reconocer eso, no recuerdo ninguna parada de les de Diego Mariño, ya sabéis, es que nos salven puntos, que nos tienen salvado puntos a Esgaya, pero, pero bueno, importante portería cero, sobre todo las sensaciones, peña, ayer, yo, sinceramente, estaba viendo el partido allí con, con Poli, con, con Rubo y tal, y digo, cago en Dios, este no puede ser el mismo equipo, ni el mismo entrenador, que tuvo el otro día jugando contra la Granada, y imposible, y imposible, porque la intensidad que tienen hoy, como tan, eh, presionando arriba, el Sporting ayer, la salida del balón del Eibar, hubo tramos del partido, por ejemplo, los 10 primeros minutos, de la segunda parte, que normalmente la segunda parte, siempre llega cuando salimos ahí un poco más viva la Virgen, eh, nada, que tú me estés tomando ahí en el vestuario, nada, tuvimos echando unos vasos, oíste, tuvimos ahí con el PLM y un par de vasos de vino cada uno, porque salimos gilipollas, eh, salimos que no nos movemos, no, ayer salieron esos 10 minutos, que el Eibar, el Eibar estaba aterrorizado, el Eibar estaba diciendo, pero que mi madre van estos locos asturianos, que nos van todavía aquí a pedrear, también flipándolo, o sea, no salían del área, no eran quién a pasar del medio del campo con el balón, y eso y es lo que, joder, lo que yo vi con Abelardo, sí que es verdad, que es pretemporada, pero es que en pretemporada, si algo estábamos destacando, era la presión alta, en la salida del balón, como estaba todo el equipo, arriba apretando, y ayer, joder, hubo tramos que lo hicieron muy bien, hay que seguir con esa confianza, y poder seguir haciéndolo, porque eso, no oye que te vaya a dar a lo mejor ocasiones de gol, pero va a evitar, lo primero, que te les generen fácil, y lo segundo, que con tanto agobio van a cometer errores, y tú vas a tener opciones de hacer cosas, es que eso y es, vamos, básico, entonces bueno, a ver, a ver si consiguen mantenerlo, porque cago en la puta, de verdad que ayer hicieron muy buen trabajo de presión, no tuvimos muchas más ocasiones, repito, fueron los dos goles, la de Yuca portería vacía, el pase de la muerte a Zarfino, también recuerdo la de Joni, que iba a portería, iba a gol, pero sacó la un defensa bajo palos, y luego un tiruleja nudo tero, que hizo una paraduca buena al portero, y tampoco me recuerdo yo muchas más, si dejo alguna por el camino, pues recordádmela, pero yo os digo que ahora mismo a bote pronto, y de Leibar, clares, 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 un remate de cabeza, que salió fuera por poco, pero poco más, ahora tenemos partido el sábado contra el Alavés, iré, iré, estaremos allí chavales, estaremos allí a tope, vamos a hacer vlog del viaje, a ver qué tal se da, a ver si no nos joden el sábado, iré y volver en el día, la verdad que no voy a hacer ahí mucha comedia, y bueno, espero poder traeros tres puntinos de allí, a ver qué tal se nos da la historia, nunca tuve en el campo del Alavés, tengo bastantes ganes, la verdad, creo que iremos cerca de mil, o por ahí más o menos, si no me equivoco, si no oye que, bueno, igual se vendieron más entradas online, o lo que sea, pero yo creo que son cerca de mil, y nada, a ver qué tal se nos da la movida, como es que añadir compañeros, muchísimas gracias por ver estos vídeos, os invito a que me sigáis en Instagram, tenéis una fotuca que subí ahí, bien chingona, bien chingadera de ayer, a ver si vais a dejar un me gusta, y me pones en un comentario al opin, vengo del vídeo, ¿me entiendes? Que no te siguen Instagram, no te siguen Instagram, vengo a seguirte ahora, eh gallu, os digo Twitter pa' todo el salseo, tenéis el Twitch pa' los directos, y bueno, pues aquí en YouTube, que podéis suscribiros, dejar me gusta, y lo que queráis, y justo antes de despedirme, pues agradeceros a todos los que ayer en el Molinón, os parasteis a saludar, a hacer una foto, a comentar un poco del partido, o del PLM, o de la hora del café, o del pincho, que si tíces de liar, que si no tíces de liar, que si tíces industrial, la verdad que eso es la polla, me parto los cojones muchísimo, me lo paso muy bien en les previos de los partidos, porque siempre hay, siempre hay comedia con vosotros, y de verdad, gracias por el cariño que me dais también, en fuera del ordenador, ¿no? Vale, vamos a decir, fuera de la pantalla del móvil o del ordenador, porque, porque así presta, joder, hay veces que, bueno, pierde el Sporting y ayuda, y ayer, pues por ejemplo que gana, pues te hace el día completo, te hace el día el completo, y dices tú, oye, completo, ganó el Sporting, de putu chill, la peña feliz, yo feliz, el Sporting feliz, no nos jodieron, pasó el lunes, acabemos de currar, llega el martes, curramos con ganes, y ya estamos a mitad de semana, porque el martes ahora ya estoy acabando, mirad, son las 7, miradlo aquí, 7 y 19 de la tarde, cuando estoy grabando esto, no hay trampa ni cartón, acabé de currar y a grabar, así que, nada, venga, un abrazo fuerte, push Sporting, vamos contra el Alavés, y, y nada, que no vos jodan, un abrazo. ¡Gracias!